¿Qué es la idea de la escuela Dolores Moyano Díaz? Y seguramente el año que viene o en otra oportunidad y buscaremos alguna necesidad que tenga otra escuela y bueno la idea es seguir participando entre cooperativas para cumplir esos objetivos. ¿Cuál es la respuesta de los alumnos ante esta propuesta, ante la iniciativa? Hola, buenas tardes. Bien, los chicos como siempre, si es trabajar y es trabajar fuera del aula, les encanta y bueno en este momento están trabajando los consejos de administración de las cooperativas escolares, parte de los consejos de administración. Así que no, ellos muy contentos de venir y participar a pesar de que hoy ya es el último día de clases, muchos ya estaban de vacaciones porque terminaron a la mañana, bueno, se coparon con la idea y bueno y acá se ve, ya esperemos en un ratito, ya se van a ver los resultados. ¿Cómo se hizo la inversión en las pinturas para esta tarea? Bueno, tuvimos el apoyo de las otras cooperativas, la cooperativa de servicios públicos de LUKE, ACA y la cooperativa agrícola, ellos hicieron sus aportes para que pudiéramos comprar los materiales. Así que bueno, gracias a ellas que son las que hicieron su aporte, nosotros pudimos llevar a cabo, bueno, esto que es como un festejo de lo que va a ser mañana el Día Internacional de las Cooperativas. Incluso esto sirve como un cierre, ¿no?, de la primera mitad del año. ¿Cómo tienen pensado trabajar luego del receso invernal con la educación cooperativa? Bueno, los proyectos son en el mes de agosto, que se van a llevar a cabo las ferias de ciencias escolares, presentar lo que se trabajó en esta mitad del año, que los chicos también presenten el juego del cooperativo, que es lo que han estado trabajando. Y bueno, después, en el mes de septiembre, calculamos, se hace la renovación de las autoridades, donde los chicos que están actualmente en quinto grado van a formar parte de los consejos de administración de las dos cooperativas ya formadas, ALUCOP y UNIDOS. ¡Gracias!